¡Grabaciones Impacto presenta! Otro poderoso mensaje de la Palabra de Dios, predica el reverendo Luis M. Ortiz. Las puertas del infierno no prevalecerán. Estando de rodillas en el altar, el Espíritu Santo trajo a mi memoria y mi corazón. Y me hizo meditar sobre la afirmación de Cristo, que sirven de tema a este mensaje. Las puertas del infierno no prevalecerán. Y el Espíritu Santo las repetía en mi corazón. Nuestro Señor Jesucristo preguntó a sus apóstoles, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron que unos decían que era Juan el Bautista, que otros decían que era Elías, que otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. A esto les preguntó directamente a ellos, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús declaró, Fácilmente se comprende que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Cristo es el fundador y fundamento de la Iglesia, que la Iglesia es de Cristo, que es una institución divina, que la Iglesia es combatida por el infierno, que la Iglesia es indestructible, invencible, que no le hace todas las persecuciones y ataques de Satanás y de sus secuaces visibles e invisibles, la Iglesia siempre vencerá. Ha vencido a lo largo de casi dos milenios y seguirá venciendo porque la Iglesia es de Cristo y Cristo es invencible. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, Satanás ha usado muchas tácticas para combatir y tratar de destruir la Iglesia. Al principio, su táctica fue de abierta y declarada oposición y persecución a muerte a nombre del emperador romano. Las privaciones y torturas fueron impuestas a los cristianos. Las mazmorras y catacumbas se llenaron de cristianos perseguidos. Las hogueras y las llamas calcinaron los cuerpos de los cristianos. Las fieras devoraron a los seguidores de Jesucristo. La sangre de los cristianos corrió como ríos por las calles. Pero todo fue inútil. Donde moría un cristiano, se convertían diez paganos. La Iglesia venció. Las puertas del infierno no prevalecieron. Satanás cambió de táctica. En vez de seguir persiguiendo a la Iglesia desde afuera, buscó la manera y se metió dentro de la Iglesia. En el siglo III de fe evangélica, cuando el emperador Constantino hizo profesión de fe cristiana, el ejército imperial fue bautizado en masa. Los ricos, los grandes, los potentados, todos querían llamarse cristianos. Y claro está, el llamarse cristiano vino a significar muy poco, pues vino a ser una mera profesión convencional, sin un precio que pagar, sin una transformación que experimentar. Le fue fácil a Satanás tomar el control de la Iglesia. Y entonces es que surgen las jerarquías, el clericalismo, el papado, la gloria mundanal y la fuerza política en la Iglesia. Satanás logró dividir el cuerpo de la Iglesia en dos grupos. El clero, la poderosa minoría que todo lo controló, hasta el alma del feligrés. Y la feligresía, que quedó inactiva, ya nada podía hacer, ni siquiera orar, pues le escribían las oraciones para que las rezara. Ya Satanás, logrando el control de la nueva maquinaria de la Iglesia, ahora volvió a perseguir a los verdaderos cristianos, pero no ya a nombre del emperador romano, sino a nombre de la religión, en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia. Y surgió la llamada Santa Inquisición. Cuando había cristianos valientes que no se plegaban ni se doblaban a la nueva autoridad jerárquica y mundanal de la Iglesia, eran perseguidos. Tenían que huir, esconderse, emigrar, vivir en cuevas y catacumbas, perseguidos por esta Iglesia apóstata, embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. El control era absoluto. Reinó la edad del oscurantismo, hasta que un día, un fraile, leyendo la Biblia, le iluminó la verdad evangélica y clavó 95 tesis o declaraciones evangélicas en la puerta de su iglesia en Wittenberg, Alemania. Y desde su púlpito comenzó a predicar el Evangelio en toda su sencillez. Y surgió el gran movimiento de la Reforma. Tampoco desde adentro pudo Satanás destruir la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia venció. Las puertas del infierno no prevalecieron. Viéndose derrotado en su intento, volvió Satanás a cambiar de táctica. Se metió a intérprete de la Biblia y a teólogo y comenzaron a surgir y a florecer doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, herejías de perdición. Que si hay que orar y pedir a tal santo o a tal apóstol o a tal virgen, que si hay que guardar tal día para ser salvo, que si Jehová solo, que si Jesús solo, que si el Espíritu solo, que Dios es un principio impersonal, que si un profeta de esta edad, que si Dios se murió, etc. Pero a pesar de que siempre hay quienes escuchan y siguen a espíritus de error y a doctrinas de demonios, la verdadera Iglesia de Jesucristo, los que son guiados por la Palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, conocen la voz del Señor y la inconfundible voz del Cristo emana de las páginas de la Palabra de Dios y la verdadera Iglesia del Señor, los verdaderos cristianos, solo obedecen a la Palabra de Dios y se mantienen sin claudicar, invencibles, ante la marejada diabólica de doctrinas erróneas. La Iglesia venció. Las puertas del infierno no prevalecieron. Y todavía Satanás, viendo que no ha podido vencer a la verdadera Iglesia de Jesucristo con doctrinas de demonios y con espíritus de error, ha tomado las doctrinas fundamentales de la Biblia para imitarlas y por consiguiente para desacreditarlas. Toma la doctrina gloriosa y la experiencia maravillosa del bautismo en el Espíritu Santo, cuya señal física e inicial del creyente es hablar en otras lenguas conforme el Espíritu conceda. Satanás la limita poniendo sus instrumentos a hablar en lenguas. Así logra engañar a algunos y tiende a desacreditar la verdadera doctrina. Hay muchos que dicen haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y hablan en lenguas, pero sus vidas no han cambiado, su ambiente no ha cambiado, sus costumbres no han cambiado, su aspecto no ha cambiado. También Satanás toma para imitar los dones milagrosos del Espíritu Santo, especialmente el don de profecía del Espíritu Santo. El don de profecía es declaración sobrenatural, ungida e inspirada por el Espíritu Santo en el idioma vernáculo. El propósito de este don es para edificación, exhortación y consuelo de la Iglesia. El ejercicio bíblico y genuino de este don es de grande edificación, fortaleza y consuelo de la Iglesia. La imitación diabólica de este don trae desorden, angustia, confusión y destrucción. Hay los que dicen ser profetas o que tienen el don de profecía, pero son movidos o por su propio espíritu o por un espíritu de error. y con esa falsa y engañosa profecía dan mensajes completamente ajenos y contrarios a las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Estos falsos profetas y profetizas en sus mensajes ordenan a los que van a buscar tales mensajes que se separen de su cónyuge, porque ese no es el que el Espíritu quiere. que abandonen su Iglesia, que no sean miembro de ninguna Iglesia o que se hagan miembro de su propio grupo, que no paguen los diezmos, que formen grupitos, disque para ayunar, vigilar, orar, pero todo es hecho en secreto. No hace mucho una de esas falsas profetizas y luego por segunda vez con un profeta mayor fueron al hogar de una hermana miembro del centro evangelístico que por la gracia de Dios pastoreamos y llevaron un mensaje hablando lenguas y profetizando diciendo que Dios no quería a esa hermana en el centro evangelístico, sino que la quería allá con ellos. Esta hermana les resistió pues años antes de construirse el edificio donde radica el centro evangelístico, ya el Señor le había mostrado a esa misma hermana que allí se edificaría un edificio y en el segundo piso del edificio se levantaría una Iglesia y que ella perseveraría en esa Iglesia. Es muy fácil comprender que tales mensajes definitivamente no son de Dios. Así andan muchos neófitos y aventureros aprovechados arriba y abajo, nubes sin agua, estrellas erráticas, víctimas de su propia desobediencia e instrumentos fáciles de Satanás para imitar y desacreditar los genuinos dones milagrosos del Espíritu Santo. Pero no importa toda la nauseabunda imitación de Satanás, los verdaderos cristianos que tienen conocimiento bíblico y discernimiento del Espíritu Santo no se dejarán engañar, que imite, que ridiculice, que profetice el diablo todo lo que quiera. La verdadera Iglesia de Jesucristo vence, las puertas del infierno no prevalecerán. Otro modo como Satanás ha querido destruir la Iglesia de Jesucristo es por medio de la mundanalidad y de las modas indecorosas. Pero aunque hay muchos que han sido arrastrados por esta avalancha diabólica, hay otros en la Iglesia de Jesucristo que no han doblado sus rodillas ante la diosa mundanalidad y modas y se mantienen viviendo vidas seguras por dentro y por fuera. La verdadera Iglesia de Jesucristo vence, las puertas del infierno no prevalecerán ni con la espada ni con la sangre ni la conjura ni tiranía ni vanas artes ni herejías ni con engaño ni imitación con nada antiguo con nada nuevo con nada humano ni terrenal ni de origen ya infernal. Podrá el diablo ya destruir la Iglesia humilde que en Dios confía y su palabra quiere guardar. Y al terminar este mensaje recuerdo estando arrodillado en la presencia del Santo Dios vibró mi pecho oía dentro oía dentro del alma mía la voz potente del Redentor que muchas veces me repetía las puertas del infierno no prevalecerán las puertas del infierno no prevalecerán las puertas del infierno no prevalecerán amigo deseas refugiarte en Cristo para que las puertas del infierno no prevalezcan contra ti y es ahora la gloriosa oportunidad arrepiéntete de tus pecados y abre tu corazón a Cristo recibele ahora hermano sigamos adelante la victoria está asegurada oremos Padre Santo te doy gracias por la gran victoria conquistada por nuestro Señor Jesucristo ocupando la cruz y desocupando la tumba para molerle la cabeza a Satanás y librarnos de las puertas del infierno Padre mira estas almas que vienen a ti ahora sálvales para tu gloria mira cada uno de tus hijos y ayúdanos a ser siempre más que vencedores no 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 . Gracias por ver el video.